Que fue al lomo de una muna, que hizo grande a mi país Cientos de asistentes disfrutaron del repentismo y la picardía que impusieron ocho de los mejores exponentes de la trova paisa a nivel nacional Cocolizo y gallinazo, trovadores de la ciudad de Medellín uno rey nacional y otro que por primera vez llegaba a esta instancia, la gran final Claro, la experiencia se impuso en forma de verso para adjudicarse la versión número 11 del festival Soy de la ciudad de Medellín y en la trova llevo ya 14 años improvisando En el marco de este festival, el municipio de Concordia premió e hizo un reconocimiento especial a los artistas locales de la música en la primera versión del festival Concordia apoya el talento, que entregó la posibilidad al ganador de la impresión de 500 copias de su disco Esto es una maravilla, la cual hoy me hace feliz Quedar un rey de la trova en el pueblo es Alborruiz Plim, plim